Muy buenas tardes, hoy tenemos el placer de contar aquí en CECOVA Televisión con la presencia de don Manuel Amezcúa Martínez, él es cofundador y presidente de la Fundación Index, que lleva casi cerca de 30 años promocionando y trabajando por la investigación enfermera en el ámbito iberoamericano. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta que queremos hacerles es ¿se investiga lo suficiente tanto en España como en la comunidad valenciana? Bueno, nunca se investiga lo suficiente, en el sentido de que nunca somos capaces de saciarnos de conocimiento, nuestra ansia siempre es conocer más. Pero bueno, en términos comparativos sí que podemos decir que en el contexto iberoamericano el conocimiento enfermero en concreto, el proveniente de la investigación se polariza fundamentalmente en dos países, Brasil y España. Es curioso, pero son los dos países que aportan, yo diría que más del 80% de la producción científica actual en investigación en enfermería iberoamericana. En el caso de España, digamos que también hay como tres comunidades autónomas que destacan, que son Andalucía, Madrid y Barcelona, pero la comunidad autónoma, creo recordar, de todas maneras esta tarde pondremos algunos datos, creo recordar que se sitúa entre las cinco o seis primeras comunidades autónomas en cuanto en cuanto a producción bruta de conocimiento. Si hiciéramos un análisis relativo, relacionando la producción, por ejemplo, con el número de colegiados, por supuesto estaría posiblemente entre las más productoras. Pero bueno, eso no tiene mucho sentido. Realmente es una comunidad que, dentro de las que destacan, digamos, por el compromiso con la investigación. ¿Piensas de que todas las enfermeras opinan que la investigación es algo asequible o que piensan que es algo que no es para ellas? Pues yo diría que más bien nos acercamos a lo segundo, pero hay que acercarse desde la normalidad. Quizás hay un error de planteamiento de pensar que en una disciplina que se considere científica, pues todos los profesionales tienen que tener un, digamos, tienen que tener una dedicación a la investigación. En las disciplinas que llamamos aplicadas, en la ciencia aplicada, esto no es así. Digamos que en la ciencia aplicada, como en la enfermería, lo que hay siempre es una minoría, una minoría numerosa de profesionales que se dedican a la investigación. Que se dedican no exactamente, sino que conjugan su rol habitual como profesionales o como académicos con el rol investigador, que es muy propio de lo que son las disciplinas aplicadas. Entonces, en ese sentido, digamos que nosotros, la disciplina enfermera tiene un comportamiento bastante normal. Hay una minoría numerosa de profesionales que se dedican, aparte de su trabajo habitual, a producir conocimiento. Y luego, lo que sí tenemos quizás un desfase, como para pensárnoslo, es que el resto de profesionales, al menos, si no se dedican a la investigación, al menos sí debería de existir una cultura que permitiera el consumo fluido de la investigación que otros producen. ¿Cualquier enfermera puede investigar? En teoría, sí. Digamos, porque la investigación es una de las competencias que, al menos ahora, en la formación actualmente de grado, es una de las competencias que se inculcan en la enfermera. O sea, todas las enfermeras, digamos, en teoría, por su formación, están capacitadas, tienen esa competencia de la investigación, pero lo cierto es que no todas las desarrollan. Pero bueno, también todas tienen competencia para la gestión, pero luego hay una minoría que se dedica a la gestión o a la docencia, ¿verdad? ¿Qué argumentos se le pueden dar a una enfermera para estimularla, para ayudarla a investigar? El principal argumento es que el conocimiento es, digamos, el principal activo que tiene la enfermería. El gran aporte que la enfermería hace a la ciudadanía lo hace a partir de su conocimiento y el conocimiento es el legado que nosotros dejamos a la humanidad. Es decir, que si nosotros miramos en nuestro patrimonio histórico, lo que vamos a encontrar es que existen tratados de enfermería desde los siglos XVI y XVII de manera ininterrumpida hasta nuestro tiempo, que ese es el gran patrimonio que nosotros dejamos. Indudablemente, la enfermería va a ser reconocida en la medida en que ese conocimiento lo pongamos delante del ciudadano y sepa lo que nosotros hacemos con los servicios que prestamos. Por tanto, la investigación es un motor, es un motor de desarrollo profesional. No es algo opcional. Puede ser algo opcional personalmente, para una persona en concreto, para una enfermera en concreto, pero no para la disciplina. Si no hay investigación en enfermería, no se justificaría que la enfermería estuviera normalizada dentro de la universidad, por ejemplo. ¿Qué campos son los de mayor actividad investigadora? Y en contra, ¿cuáles son los campos donde prácticamente no se investiga? Hay como tres grandes líneas, direcciones, donde se enmarcan las investigaciones en enfermería. La más gruesa es la que nosotros llamamos la investigación sobre el mundo cotidiano del sujeto. Sobre todo aquellos aspectos que no tienen que ver con el mundo biológico, sino con el comportamiento, con la forma en cómo las personas afrontamos las enfermedades, los padecimientos humanos. Ahí hay un torrente de conocimiento que se está generando. Luego hay otra dirección muy importante que tiene que ver con la pregunta de, bueno, lo que yo hago con la ciudadanía, ¿sirve o no sirve? Lo que llamamos investigación de resultados en salud. Lo que intenta mostrar es cuáles son el efecto que nuestras intervenciones producen directamente en la salud de los ciudadanos. Y luego hay un área emergente, muy de nuestro tiempo, que tiene que ver con lo que llamamos las prácticas basadas en evidencia. Es decir, que eso es una corriente que se dirige más a las enfermeras clínicas, sea o no investigadoras. Lo que pone de manifiesto es la necesidad que hay, como decía anteriormente, de que las preguntas, las dudas que surjan en la práctica, en lugar de responderse de forma intuitiva, que las enfermeras adopten determinadas metodologías para responder esas preguntas a través de la investigación que hay disponible. Pero cuidado, una vez que obtienen la respuesta, lo ideal es que implementen esa alternativa y prueben el efecto y lo publiquen también. Esas son las tres grandes líneas en las que actualmente se mueve la mayor parte de conocimiento enfermero. ¿En qué medida sirve de apoyo a las enfermeras el convenio que el CECOBA tiene con la Fundación Index? ¿Qué ofrece? Pues fíjese que lo que ofrece es fundamentalmente la posibilidad de que las enfermeras clínicas tengan a su disposición, pero a su disposición me refiero en su centro de trabajo, en su casa, en su teléfono móvil, la posibilidad de responder a esas cuestiones, de responder preguntas que tienen que ver con la práctica clínica a través de lo que hay publicado. O sea, lo que fundamentalmente, el convenio conlleva diversas actividades, pero el grueso lo que hacemos es que las fuentes de conocimiento de enfermeros iberoamericanos, que son las que condensa de alguna forma la Fundación Index, están disponibles para todas las enfermeras valencianas por el mero hecho de ser colegiadas. Ellas, a través de su código de acceso a la página web de sus colegios, entran y se encuentran en una plataforma que se llama Ciberindex Abierto, donde encuentran bases de datos, revistas, fondos documentales que le permiten hacer búsqueda automatizada y, como digo, intentar responder a esas preguntas, esas dudas que surgen en la práctica. Muy bien. ¿Tienen previsto incorporar nuevos recursos? Bueno, nosotros, digamos, una de las cosas que tiene que ver, o sea, que caracteriza la Fundación Index es que estamos en permanente incorporación de nuevas opciones, de nuevos recursos, de nuevas actividades. Por ejemplo, actualmente, nosotros lo que estamos ofreciendo a través de nuestra principal base de datos, la base de datos Cuiden, en la versión avanzada que llamamos Cuiden Plus, ¿no? Estamos aportando información sobre la producción que hay en toda Iberoamérica, ¿no? En enfermería. Pero actualmente estamos incluyendo y estamos desarrollando otra aplicación. Una aplicación que nos permite que si tú tienes un artículo que está incluido en una revista, a su vez incluida en esta base de datos, va a poder hacer un seguimiento del número de veces que tu artículo está siendo citado por otro artículo. Ya podemos... O sea, esto no es algo, digamos, teórico. Ya el dispositivo está ya. Ya podemos meternos y empezar a ver alguna... Pero lo que pasa es tan reciente que todavía necesitamos un poco de tiempo para que los documentos sean citados y se vayan incorporando esas citas. Pero es un instrumento muy interesante para los autores, para los investigadores, para los autores de artículos, porque ya no solamente saben que el artículo ha sido publicado, sino que pueden constatar de manera progresiva la forma en cómo ese artículo está siendo consumido en su comunidad de conocimiento y, por tanto, pueden saber cuáles son las contribuciones que más se usan, las que menos se usan, etcétera. Y, por tanto, planificarse, ¿no? Y, por último, hablando del taller que usted va a impartir esta tarde, cuéntenos cuáles son las claves para que una investigación tenga visibilidad social, tenga un éxito socialmente. Es la primera ocasión en que vamos a proponer lo que nosotros defendemos como serían las tres claves, ¿no?, para lograr un conocimiento que tenga una repercusión social. Lo primero es adquirir, aparte de las habilidades que tiene que ver con la realización de la propia investigación, tenemos que adquirir una serie de competencias para aprender a promocionar ese conocimiento. No basta con publicar el artículo. Ahora tengo que aprender a estimular que ese artículo sea consumido, que sea citado, que llegue a todos los resquicios, ¿no?, de mi comunidad de conocimiento, de alguna forma promocionar esa criatura que acabo de echar al mundo, ¿no? Pues ahora toca criarla, ¿no? No la podemos dejar ahí, ¿no? Es decir, hay que promocionarla, ¿no? Una parte del conocimiento también es un conocimiento que necesariamente hay que proteger intelectualmente. Y desde el campo de la enfermería ese es un terreno muy olvidado. No porque haya amenazas, sino porque el hecho de patentar, el hecho de obtener, digamos, derechos de propiedad intelectual y todo eso, supone que nosotros estamos en determinados registros diciéndoles a la sociedad que la enfermería tiene una gran capacidad también para influir sobre el tejido industrial, por ejemplo, ¿no? Luego otro aspecto, otra pata, digamos, muy importante, tiene que ver con la forma en cómo nuestro conocimiento es utilizado por las propias organizaciones de las cuales formamos parte. O sea, realmente lo que producen las enfermeras están siendo utilizados por las políticas de salud a la hora de tomar decisiones. O sea, en los planes de salud aparecen citados, por ejemplo, la producción científica enfermera. Bueno, pues tenemos que aprender a relacionarnos con la administración para que ese conocimiento ponérselo delante y que vean la utilidad que tiene. Y en tercer lugar tiene que ver ya la ciudadanía. Además, tenemos que aprender a relacionarnos con los ciudadanos. Es decir, oye, no basta con publicar un artículo, pero ¿de qué forma este descubrimiento podemos hacer partícipes a los ciudadanos? ¿Qué le podemos explicar? ¿Qué le podemos decir? Tenemos que aprender a comunicarnos con la prensa, por ejemplo. Aprender cómo se ilvana una mínima nota de prensa que nos permita relacionarnos de una forma constructiva con los medios de comunicación de tal manera que nos entiendan. No podemos mandarle una memoria de investigación que solamente somos capaces de digerir cuatro. Los cuatro iniciados. Tenemos que aprender a utilizar el lenguaje, a llevar al lenguaje común las cosas importantes que hacemos. Digamos que esas son las tres patas, los tres ingredientes necesarios para lograr una repercusión social del conocimiento. Siempre bajo la idea que en una disciplina aplicada necesita ser reconocida socialmente para que sea útil. Y eso es lo que vamos a dedicar esta tarde. Muy bien, muchísimas gracias por cedernos su tiempo, por estar aquí. Le dejamos ya con ese taller pionero que seguramente va a arrojar muchísima luz sobre esas enfermeras que tienen muchísimas ganas de investigar. Muchas gracias. Muchas gracias.